Un veneno, candela, que te den candela Veneno, quieres un veneno No vale, que ha sido un cobarde Si te aguanto tu madre Que tus errores han tocado usted Echa el daño que me has hecho, lo vas a pagar Y solo dices, nena, me arrepiento No volveré a hacerlo Ay, 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 por favor Que las palabras se las lleva el viento Y en este momento no estoy para hablar Que esta lección te sirva de esparmiento Para dar un vuelco a tu forma de amar Y cuantas veces a mi amor faltaste Y en otros pasos se te derramó Hasta se ha dado el infierno de mi corazón Un veneno, que te den candela Veneno, que eres un veneno Cobarde, que ha sido un cobarde